¡Halo! Hoy te muestro cómo hago yo mis enchiladas súper fáciles y rápidas. Yo tengo esta mezcla que viene chile colorín y mirasol. Lo pongo en una licuadora con cebolla, tomate para que amarre, ajo y unos cubitos de sazonador de caldo de verduras. En una ollita pongo un poco de aceite, orégano y dejo hervir unos 5 minutos para que se cocine bien. Para el relleno voy a tomar un bloque de tofu y lo voy a triturar con un tenedor. Le voy a agregar levadura nutricional, una cucharada más o menos y mezclo muy bien. Esto le da el sabor a quesito. Voy a partir lechuga finita y un poquito de tomate para ponerle al lado como guarnición y empiezo a hacer mis enchiladas. Ya con la salsa, estas son tortillitas hechas a mano por supuesto. Entonces voy a poner mi tortilla bañada en la salsa. Tú puedes freír la tortilla, a mí no me gusta tanto, pero yo la hago así sin freír. Entonces, esta era la tortillita, le pones el relleno, otra capa, relleno. A mí me gusta hacerlo así como tipo torrecita, pero tú la puedes hacer enrollada si quieres. Y pongo aproximadamente unas 4 tortillitas. Y al ladito le voy a poner la lechuga, el tomatito y ya para finalizar, crema y cilandrito con cebollita. Y al ladito le voy a poner la lechuga, el tomatito y ya para finalizar, crema y cilandrito con cebollita.